. Kuntasamuta. Yetecta Chequejena. Barimari Pula Mien Pukon Puche. Tzansak. Yorana. Tapua. Kamisaraki. Dedico este mensaje a la memoria de todos los compatriotas caídos durante las manifestaciones. Al sacrificio de Denis Cortés, y a todas y todos los defensores de derechos humanos que son necesarios. Porque vivimos en un país cuyo Estado viola los derechos humanos. Los violó en el pasado. Lo hace en el presente. Y aunque estemos acostumbrados a esta circunstancia, propongo que pensemos en la posibilidad de que no vuelva a ocurrir en el Chile del futuro. Con instituciones respetuosas de la dignidad, señoras y señores constituyentes, para que muertes como la de Denis, no sean en vano. Para que estos martirios no se olviden, ni los de las personas mutiladas, ni las torturadas, ni las golpeadas por exigir un país mejor. Para que no haya más lugares militarizados ni zonas de sacrificio, para garantizar a todas y a todos el buen vivir. a los pueblos de Chile, y a las trabajadoras y trabajadores. Este 18 de octubre iniciamos un periodo de diálogo transversal. Todas y todos los que formamos este país podremos cuestionarlo todo. Y debemos cuestionarlo todo para entender la importancia del acuerdo colectivo que buscamos con nuestro trabajo. Esta es la oportunidad de aprender sobre temas inéditos, de tener debates incómodos incluso, ya que no hemos tenido antes esta oportunidad y nos merecemos lograrlo a pesar de lo incómodo y de los desacuerdos. La gran comunidad que denominamos Chile puede, mediante la justicia social y la sensibilidad ante los históricamente excluidos o vulnerados, aprender de sustentabilidad, economía, erradicación de odiosidades entre iguales y sobre los beneficios de lo colectivo cuando es bien administrado. Esta vez será con la sabiduría de los pueblos originarios y a la par con las disidencias sexogenéricas, los y las adultos mayores y todos como sujetos y sujetas de derecho, ya no más fuera de las decisiones que tengan que ver con su propio destino. Señoras y señores constituyentes de Chile, les agradezco la oportunidad de cumplir, juntas y juntos, con la labor más importante que cualquier ciudadano puede tener con su comunidad, con su familia, con su país, con su etnia, su tierra, que es proponer un futuro mejor que el presente que vivimos y en eso podemos lograr lo imposible si estamos dispuestos a que nuestro legado sea transformador a pesar de las dificultades que eso genera. También les digo que para lograrlo creo necesario ampliar nuestras perspectivas, salir de las trincheras y permitirnos confluir en un interés colectivo permanente, real, palpable. Pues de eso se trata proponer una constitución a Chile. Así es más fácil co-construir para todas y todos. Así seremos el motor que asegure dignidad a los pueblos, a las y a los trabajadores, a todes quienes vivimos en Chile. Al Chile del futuro, espero que sean comprensivos con estos 155 ciudadanas y ciudadanos, pero que a la vez sean críticos, se involucren en el proceso y lo vuelvan a cambiar todos si es necesario. Pues no existe el sistema perfecto y como es la primera vez sabemos que vamos a cometer errores. Estoy convencido de que si en familia logramos congregarnos a pesar de nuestras diferencias podemos lograrlo también como país con el foco en lo importante que en mi opinión pasa por asumir que formamos parte de una comunidad diversa que puede permitirnos el desarrollo sostenible y sustentable. Que si nos entendemos como una parte de un ecosistema complejo traspasando la barrera antropocéntrica que ve al ser humano al centro de todo y que nos ha llevado a una depredación sin precedentes también podemos lograr lo imposible como lo era cambiar la constitución genocida hasta este momento. Les invito a cambiar paradigmas, a saltar torniquetes, a aprovechar la oportunidad de transformar, de convertirnos en el país que queremos ser para que nadie sea marginado, para que nuestros sistemas de creencia no nos limiten, para que llegue el respeto a nuestros derechos como personas y trabajadores y podamos cambiar incluso en las cosas en las que creíamos que no se podía. invito a co-construir un país digno para todas, para todos, para todes los que nos sintamos parte de este territorio llamado Chile. Arriba las y los que luchan. Libertad a los presos de la revuelta. Muchas gracias.